De pronto, sorprendentemente en sus redes sociales, la organización Manitas Pintando Arcoiris, que es una organización civil que da apoyos a niños con cáncer, publicó en sus redes sociales, pues lamentó que el senador Samuel García haya confundido esta organización con un refugio para animales y adjuntó en esta publicación en redes sociales este video. Vamos al refugio Manitas Pintando Arcoiris, es el refugio más grande de Nuevo León de animales, sobre todo de perritos. Vamos a ir a donar una tonelada de croquetas. El punto es que no nada más fue la confusión de Samuel García, sino que la misma organización dijo, bueno, pues qué mal que venga la confusión porque nosotros, la organización, ya buscamos al senador hace algún tiempo. Lo buscamos para que nos apoye y nunca recibimos respuesta y ahora nos está confundiendo con un refugio para animales. Acto seguido, el senador anunció en sus redes sociales, ofreció una disculpa y dijo que ya se iba a presentar con esta organización. Ahora sí, Manitas Pintando Arcoiris y también en sus redes sociales ha compartido pues cómo le fue en esta reunión y cómo se la, cómo lo recibieron. En donde también allí mismo, estamos viendo la cuenta oficial de Samuel García, allí mismo hace mención de la disculpa pública. Muy buenos días, estamos aquí conociendo Manitas Pintando Arcoiris con dos amigas que primero que nada quiero pedirles una disculpa porque este mes de septiembre, que es el mes de la concientización de los niños contra el cáncer, teníamos programado visitar las instituciones que ayudan a estos niños y ayer por error en una historia de mi esposa Mariana, confundí un nombre y hubo pues obviamente un malestar por parte de las mamás que tienen aquí a sus hijos luchando contra esta enfermedad, entonces este, pues aprovechando. Hasta ahí le dejo, y hasta ahí le dejo porque hay ciertos apuntes que hacer, en algún momento de esta justificación, el senador también salió a defender el error. Él dijo, fue un error, no se trata de una estrategia de campaña, porque por cierto, a partir de esta semana, es decir, a partir de mañana, 14 de septiembre, voy a empezar a hacer un recorrido por varios lugares que se dedican a dar apoyos a niños y voy a donar mañana 250 mil pesos en otro lugar. Esto es tal cual, ¿eh? Lo ha anunciado. Y entonces viene a la memoria muchas cosas en torno de Samuel García. Samuel García, el senador por Movimiento Ciudadano, quiere ser gobernador de Nuevo León. Desde hace mucho tiempo ya tiene esa aspiración. Ha difundido encuestas que, quién sabe quién ha mandado a organizar, pero en donde él aparece en primer lugar. Es alguien que ha entrado en los debates de todos los temas de índole nacional con el objetivo de estar haciendo propuestas y aparecer en el ojo mediático. Y últimamente ha estado protagonizando escándalos. El último fue el de su... con su esposa, en donde en una transmisión en Instagram, en la cuenta de su esposa, ella, teniendo COVID, están platicando, están comiendo desde habitaciones distintas de la misma casa, porque él no estaba contagiado y ella sí, y él la critica por enseñar la pierna. Le llovieron críticas. Sin embargo, hubo algunas voces que dijeron no. Samuel nos está engañando. Y ante esto que está ocurriendo, la coincidencia de que Samuel haya confundido el nombre y que ya tenía programada para partir de este 14 de septiembre una serie de actividades en sitios que se encargan, con organizaciones que se encargan de ayudar a niños, pues esas sospechas han crecido todavía más. ¿Estamos entonces ante un error garrafal de Samuel García, el gobernador, o estamos ante una estrategia para hacer publicidad al senador? Es por ello que necesitaba hacer justo, obviamente, este apunte para no nada más hablar del error de Samuel García y... No. Cuestionemos todo. Y te quiero invitar a la pestaña de comunidad de este canal. Tú entras al canal del Caporal y hay una opción que dice comunidad. En este momento publico. Lo voy a hacer justo en este momento. La pregunta que el senador Samuel García le haya dicho refugio para perros a una asociación para la atención de niños con cáncer fue, uno, un error del senador. Dos, una estrategia para hacerse publicidad. Lo publico en este momento. Espero sus puntos de vista. Me interesaría bastante leerlos y, obviamente, contar sus opiniones. ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué estamos, señor senador que quiere ser aspirante a la gobernatura de Nuevo León? Que, por cierto, otras encuestas, encuestas más serias, lo han colocado muy lejos de estar en las preferencias electorales. Pero, bueno, esa es otra historia que ya iremos platicando con mayor detalle en los próximos meses porque ya inicia el proceso electoral 2021 y este tema se va a calentar todavía más. Entonces, ¿se acuerdan? Se acuerdan, seguramente sí se acuerdan de Mireles, Mireles, José María Mireles, quien es subdelegado del IMSS, del Issste, perdón, y él está, José Manuel Mireles, dije María, José Manuel Mireles. Él fue creador de las autodefensas en enero del 2013, tomó las armas en su rancho en Michoacán, él apoyó a sus vecinos para que se defiendan del cártel de los caballeros templarios, que entonces era ya una escisión o lo que quedaba de la familia michoacana. Bueno, Mireles, ya como subdelegado del Issste, que por cierto este cargo lo tiene desde 2019, ha estado en el ojo de las críticas también por ciertos dichos. Uno de ellos es cuando habló de una mujer, refiriéndose a ella como piruja. Y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia. Y tenemos que atender a la primer, yo les digo de otra manera, hay que tener a la primer quibuja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Y ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente, o a la novia de las hijas del derechohabiente, por favor. Pero no aportan más y con los mismos 429 quieren que atendamos a todo su clan. No es justo. Probablemente el reclamo de José Manuel Mireles es entendible. Él dice, están pagando una cuota los afiliados al Issste de 450 pesos y quieren afiliar a toda la familia y se les tiene que dar la atención a toda la familia. No es justo lo que se da con el beneficio que reciben. Sin embargo, estamos de acuerdo, las formas, las palabras vertidas, pues, son condenables. Y después, acto seguido, se refiere a otra mujer. En este caso, haciendo alusión a palabras de un tercero, se refiere a otra mujer de esta manera. Me amenazó con llevarme 15 mil personas para tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una nalguita nueva. Son palabras de la economía. Yo les llamo de otra cosa. Bueno, estas palabras llegaron incluso hasta la conferencia matutina en donde el presidente condenó los dichos de José Manuel Mireles. Incluso se comprometió a que le den un curso, pues, para sensibilizarlo y ser respetuoso hacia las mujeres. Curso que se volvió parte de una sanción hacia él. Esto seguramente lo vas a recordar. Esto ya tiene algunos meses que ocurrió. Pero estamos hablando de este personaje tan polémico y que en algunos lados ha sido considerado como un héroe por el hecho de armar a los habitantes para defenderse de la delincuencia organizada. El punto es que ya lo destaparon para gobernador de Michoacán. Lo destapó ni más ni menos que Manuel Espino. Un personaje de quien, por cierto, da mucho de qué hablar. Una publicación en Twitter y también en el evento en el cual estuvo, también su discurso, el discurso de Manuel Espino, fue en ese tenor. Él escribió en el tercer aniversario de la Fundación Mireles desde los 32 estados de la República, una representación nacional de rutas de estrategia, acompañan a Mireles y le propone que acepte buscar la gubernatura de Michoacán cuando llegue la hora para darle paz y desarrollo a su estado. En el momento en que le tocó a Manuel Espino participar, verbalizó justo esta propuesta de que Mireles debe de ser candidato a gobernador. Aquí hay ciertos cuestionamientos. ¿Candidato por qué partido político? Mireles ha llegado justo como subdelegado del Issste. Se le ve una afinidad, si tanto no con Morena, pero sí con el gobierno federal, que en consecuencia, entonces se piensa en Morena. Manuel Espino, recordemos, él es uno de esos casos tan extraños de ser un panista de derecha, pero de ultraderecha, católico, independientemente de la religión, con las creencias religiosas bastante arraigadas en donde fusiona justo las creencias con el quehacer político y que fue el presidente del PAN en el 2006, justo cuando las acusaciones fueron avasallantes de fraude electoral. A él le tocó defender en el 2006 al candidato de Acción Nacional, a Felipe Calderón. Y tras una serie de rupturas en el PAN, ha llegado a tener un entendimiento con Andrés Manuel López Obrador. Ahorita Manuel Espino es el encargado de la seguridad de los inmuebles del gobierno federal, de la seguridad y de los elementos que custodian los inmuebles. Y, pues, ha lanzado a Mireles, ha destapado a Mireles como candidato a gobernador. La pregunta es, ¿será por Morena, por ese partido que les ha abierto las puertas a estos personajes tan polémicos? ¿O será, como el mismo Manuel Espino dijo, si no es por un partido, pues que se lance por la vía independiente? Bueno, atención con Mireles, ahí está, ya, el ruido, la cosquillita, el destape. Así que será muy importante llevarle marca a Mireles y ver cómo se desenvuelve su, pues, su aspiración o la aspiración de otros o en lo que esto, en lo que esto derive. ¿Tú qué crees que vaya a pasar con Mireles? Pues, Felipe Calderón y Margarita Zavala acudieron hoy al Instituto Nacional Electoral. Acudieron a impugnar lo que, la resolución del INE mismo, del Consejo, de los consejeros del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral. Ha ocurrido que fueron, hicieron un evento público afuera de las instalaciones del INE y, de la misma manera, también hicieron un enlace por redes sociales para manifestar su desacuerdo con la determinación del Consejo. Ellos consideran que la organización que encabezan México Libre sí debe de tener el registro como partido político, algo que les fue negado la semana pasada. El punto es que han llegado a un punto de contradicciones o de un punto, en un dilema se encuentran. Actualmente, el Instituto Nacional Electoral se encuentra bajo un severo cuestionamiento, escrutinio, por su actuar ejercido desde el mismo gobierno federal. Un día sí y otro también, escuchamos y vemos al presidente de la República diciendo, cuestionando la labor de los consejeros y, pues, señalando que hacen falta cambios más agresivos justo para el instituto, para que trabaje de manera autónoma, para que trabaje de manera independiente. ¿Se está escuchando el video? A ver, lo quito. De pronto se puso. Ahí está. Esto es lo que ocurrió hace algunos momentos. Nada más déjenme que reaccione la configuración del clip y lo a gusto. Ahí está. Aquí lo tengo. Ya ven las circunstancias, las cosas, el hecho de transmitir en vivo. Esto es parte de lo que se vio. Vemos un día sí y otro también al presidente o a integrantes del gobierno federal o a integrantes de la llamada Cuarta Transformación o a morenistas o a simpatizantes del gobierno y de Morena cuestionando y con mucha razón la labor de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y vemos a la oposición defendiendo la labor del Instituto Nacional Electoral. Al mismo INE. El punto, las dificultades para Felipe Caderón y para Margarita Zavala, las contradicciones, es que se encuentran descontentos con el resultado de los consejeros y los critican por negarles el registro, pero no se atreven a llevar más allá sus críticas a los consejeros porque sería darle la razón a quienes critican el actuar de los consejeros. Creo que sí me explico. Es curioso escuchar las críticas de Felipe Caderón hacia los consejeros, pero al mismo tiempo decir pero defiendo y entiendo su postura de querer actuar como actuaron. Creo que los están presionando desde el gobierno, pero los defiendo y estamos con ustedes. Este es el discurso que traen y el tono del discurso que traen ahorita los que encabezan México Libre en una situación un tanto complicada para ellos porque les quieren dar con todo pero al mismo tiempo no les quieren hacer el favor a quienes sí les están dando con todo porque, ¿cómo va el dicho? Amigos de mis enemigos Mis amigos, enemigos de mis enemigos Mis enemigos de mi... Ya sé cómo el chabueli colorado Leo rápidamente los comentarios ¿Cómo ven todo lo que está ocurriendo en este momento en la política mexicana? Y que, pues, híjoles ¿Cómo explicar algunas cosas que no nos imaginamos que fueran a llegar? Como el caso de Felipe Caderón criticando a los consejeros el gobierno contento con una decisión de los consejeros o el caso de la candidatura de Mireles o el senador En fin, los leo rápidamente Según ya se debe de ver el chat en este momento pero no me está apareciendo en pantalla Dice, ya está Es pura cortina de humo Dice, Ana Garnica Muchas gracias Dice, hola, buenas noches Cuídense mucho Saludos a todos por allá Casi todos los días veo sus nocturnos Gracias Qué chistosos Dice Muñe José Antonio No queremos a Felipe Caderón y su partido Chafa A comprar sus cachitos Ya va a ser la rifa María ¿Y qué tal si el Gilberto Lozano con que el ejército tomó la iglesia en México? Bueno Ya desde hace mucho tiempo había dicho que no iba a hablar de Gilberto Lozano de los que encabezan Frena Por... Ve, busquen mi video Se los recomiendo mucho Hay motivos para decir Este es uno de los temas que no no tiene el caso caso a hablar ¿Por qué van al INE? Hubieran ido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Es parte del proceso Es parte del proceso Se va impugnando por partes Creo que se está como que trabando un poquito la cámara ¿O no? O es mi imaginación Últimos comentarios Dice Gracias linda noche Jessy Gracias El enemigo de mi peor enemigo es mi mejor amigo Sí, algo así Ja, ja, ja La sereniga Eso parece una canción ya Ja, ja Fifi Chaira Saludos hasta Los Ángeles No contaban con mi astucia Siempre Siganme las buenas Y yo rechazo a México Libre categóricamente Yo apoyo a Mireles A Meriles Dice Fifi Chaira Todos a firmar Mañana último día Para juzgar a narco Expresidentes Muy bien Hasta aquí la transmisión Por hoy Muchas gracias a todos Que tengan una bonita noche Y un excelente inicio de semana Nos vemos mañana Con más No olvides reventar el botón De like No olvides reventar el botón No olvides reventar el botón No olvides reventar el botón Un saludo Come on Cuena No olvides reventar el botón No olvides reventar el botón Gracias.